Les tengo una información, ojo, antes que sigamos, ojo. Es que esta noche vuelve un nuevo capítulo de Fuerza de Mujer en su horario estelar. Justo, justo, justo. Después de prensa de 24 horas central. El tiempo y justamente después Fuerza de Mujer. Ahora, tengo una información clasificada. Pero perdón, estamos en semanas claves de esta historia. Sí, es que justamente me están aquí diciendo que podría ser un spoiler, entonces que mejor no los cuento. No, no, a ver, eso está aprobado. Por favor, contalo, contalo. A ver. Decirlo. Es que les voy a contar entonces, esta noche, después de 24 horas central, ponga pantalla completa estas imágenes. Y es que Doruk, el hijo de Bajar, en un encuentro fortuito, va a cruzar las miradas con su padre. Pero aquí está el otro potente, lo reconoce. Ojo, recordemos, este niño nunca llegó a conocer a su papá físicamente. Y solo sabe quién es, por una fotografía que siempre han tenido en su casa. Pero apenas lo ve, inmediatamente lo identifica. Y es que la sangre tira, como dicen por ahí. Imperdible esta noche, después de 24 horas central. Fuerza de Mujer.